Hola, mi nombre es Samantha Krause, bienvenidos al almacén San Francisco, acá en el paraje La Paz Chica de Roque Pérez. Bueno, yo estoy a cargo del almacén San Francisco, es un almacén que se empezó a construir en 1933, tiene la particularidad de ser de adobe, que no es una construcción típica de la época, sino que se hizo un poco con los saberes de los vecinos y la ayuda de tener un lago acá cerquita, atrás del almacén. La construcción duró tres años y bueno, fue una forma que encontrar a los vecinos de abastecerse y sobre todo de reunirse, que es lo más importante en la vida de los parajes. Nosotros abrimos los domingos a partir de las 11 y después los demás días nos pueden reservar, llamarnos y nosotros sin ningún problema les abrimos, hacemos eventos privados, fiestas, también trabajamos todo lo que es gastronomía regional, que tiene un poco que ver con la historia de la migración italiana acá, así que siempre va a haber pastas, va a haber fiambres, todo casero y mucho cerdo que también tiene que ver con la producción local. Trabajamos comida también para celíacos, para vegetarianos, tratamos de tener un menú que sea respetuoso para los diferentes hábitos de alimentos y también para lo que es las necesidades de cada comensal. Y bueno, para nosotros lo esencial es que estos lugares estén abiertos, que uno pueda participar, conocer nuestros gustos, los saberes, las identidades propias de Roque Pérez y de la provincia de Buenos Aires. Nos pueden encontrar en Facebook en Almacén San Francisco Roque Pérez y ahí les respondemos todas las consultas y pueden ver un poquito lo que es el trabajo acá. El Almacén San Francisco se encuentra a 7 kilómetros y medio del casco urbano, en el paraje La Paz Chica, en el partido de Roque Pérez. Los invito a todos a... Ay, perdón. Los esperamos a conocer al Almacén San Francisco, acá en La Paz Chica, en el partido de Roque Pérez. ¡Gracias!